... Esta tarde los alumnos de la tercera promoción de graduados universitarios senior del campus de Ourense... ...recibían sus correspondientes diplomas. Un tanto nerviosos y especialmente emocionados por haberlo conseguido... ...uno a uno fueron recibiendo sus títulos de manos del vicerrector Pedro Membiela... ...la directora del programa Josefina Pato y el padrino de la promoción Eduardo López. ¿Por qué nos importa el medio ambiente? ¿Por qué queremos evitar el calentamiento global? ¿Por qué apostamos por un desarrollo sostenible? ¿Por qué luchamos contra la desertización? Gaélica Solar es una empresa joven y competitiva. ¿Por qué nos importas?